esta investigación fue muy al calor de los hechos yo en principio partí de una hipótesis esa hipótesis la construía a partir de los relatos de los familiares y lo coincidente que resultaban estos relatos de personas que no se conocían entre sí y entonces yo a partir de esa hipótesis comencé a utilizar herramientas de averiguación a través con un médico e indagar entre médicos hasta lograr conseguir la evidencia y esa evidencia a partir de conseguida contra chequearla contra chequearla con otras evidencias que conseguí de otros hospitales incluso aprendí a usar un poco el tomógrafo para aprender a leer lo que decían las tomografías y de esa manera después de comprender y sacar conclusiones tratar de escribir un artículo que fuera muy claro para que la gente pudiera entenderlo no